Hola amigos, hoy os vamos a traer los mandos de Oculus Rift Los nuevos mandos que, como sabéis, han salido hace poco Vamos a abrirlos Vamos a abrir Aquí tenemos Vamos a abrir la caja Vamos a cortar por aquí Vamos a ver, ahí tenéis esta caja abierta ya Vamos abriendo Aquí tenéis los mandos de Oculus Rift Los Touch Aquí tenemos Vamos a abrir Ya que muchos juegos necesitan estos mandos obligatoriamente para que puedan funcionar Vamos a sacar los equipos para que os veáis Aquí está, vamos a abrir la caja Así podéis verlos más atentamente Vamos a ver, aquí está Ahí viene Ahí viene El Touch Ahí tenemos Vamos a abrirla El sensor El sensor El sensor del mando Con las pilas ¿Qué más ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, aquí son las instrucciones A ver si ya salgo para que las veáis Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver aquí Como siempre, paso por aquí un poco para que las veáis Un poquito Aquí Vamos a ver Vamos a ver Si se enfoca un poco Ahí las tenéis Ahí va explicando un poquito Como siempre en varios idiomas ¿Veis? Bueno, paso así un poquito de pieza No es lo mismo Más que en diferentes idiomas Bien, vamos a guardarlo En su sitio Las instrucciones Más cosas Aquí tenemos Vamos a sacar los mandos Estos son los mandos El Oculus Rift En nuestro caso es el Oculus Rift CV1 Aquí tenemos Con los gatillos Ahí Como se ve por cámara Aquí otro botón Aquí Tenemos La esponjilla Dos botones Y aquí otro Aquí tenemos otro Bueno, este es el segundo mando También viene con la correa esta Para que la ajustemos a la muñeca Estos son los dos mandos Ahí está Ahí está Y El Sensor Al igual que viene el Oculus El Oculus Rift Con Como habéis visto en mis videos anteriores Viene con Su sensor Pues los mandos Viene con otro sensor Para indicar la posición Para indicar la posición de los mandos Como si fueran A usar las manos Para coger Para... Vamos, en fin Para jugar a los juegos Como si fueran tus manos de verdad Y... Esto es lo que nos viene En la caja En la caja De los mandos De Oculus Rift Como siempre Os digo Seguid mi canal Suscribiros Suscribiros Dadle a me gusta Y... Haré videos En lo que podéis ver Juegos Ya jugando Con los mandos De Oculus Rift Adiós Adiós Adiós